Provocar un cambio en el patrón se me quita los hombros que en el país una de cada cinco mujeres padece de violencia intrafamiliar. Mujeres aquí en el Monsillo la policía tiene al menos su novencia para inhibir la violencia contra las familias. María Antonieta Mezcabezosa, directora general de este instituto, comentó que se creó un consejo de seguridad. Prueba, alrededor de 3.000 mujeres golpizanías en la ocupada del año por problemas de maltrato. Mujeres golpeadas desistan de denunciar a sus parejas. Precisamente porque es un problema lo estamos atendiendo y estamos de la mano las dependencias. Hay un comité también que se creó un consejo de seguridad pública. Estamos trabajando con Secretaría de Salud, con Educación, con la propia Secretaría de Seguridad, Procuraduría de Justicia, llevando a cabo esas acciones coordinadas. Hablamos que el Instituto de la Mujer ha desplegado un amplio programa de discusión de los que le propinó el primer golpe. Y los efectos que conlleva su maltrato, inclusive, ya se capacitó a alguno por seis años consecutivos. Primero los insultos y luego las salvajes golpizas que repasan los que se hicieron ayer. Para sensibilizarlo sobre el tema. En Noticias, José Filipe. Organizaciones de derechos humanos en México estiman que en el país una de cada cinco mujeres.